Muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 34 minutos, 8.34, gracias por seguir con nosotros, está en la línea telefónica el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, el médico veterinario, además Donatiu Cervantes Curiel, en un tema que además me parece importante, que tiene que ver con el orden, la necesidad de establecer mecanismos de diálogo, de acuerdo y sobre todo, pues de este ordenamiento, de este ordenamiento para que, pues, quienes se han dedicado a comercializar sus productos en la vía pública, particularmente en el centro histórico de Querétaro, puedan recuperar su ingreso familiar, hay una propuesta concreta, ya 166 artesanos han, pues, aceptado justamente este esquema de empadronamiento para poder acceder a los beneficios de acuerdo también con lo que han planteado las mismas autoridades estatales y municipales en este esquema de diálogo, de respeto absoluto y de ordenamiento de la zona del centro histórico de Querétaro. Mi querido secretario, mi querido Donatiu, ¿cómo estás? Buenos días. Gabriel, muy buenos días, un saludo a tu auditorio. Como siempre, gracias por tomarnos la llamada, mi querido secretario, y preguntar, obviamente, en el tema que tiene que ver con esto que ocurrió este lunes en el centro histórico de Querétaro, entiendo yo que es resultado, además de una serie de, pues, de mesas de diálogo, como le llaman ustedes, de acuerdos, de negociaciones, de una serie de situaciones importantes para poder atender, resolver, y abrir, literalmente, esta área, esta zona del centro histórico de Querétaro para todas y todos los queretanos, mi querido secretario. Sí, Aurelio, te platico, en el municipio de Querétaro, por supuesto, somos conscientes de esta necesidad y derecho que tienen las y los artesanos para poder exhibir y utilizar sus productos. Desde hace unos meses, dado este, primero una protesta y luego un plantón y posterior ocupación del andador 5 de mayo, se han realizado muchas mesas de trabajo con los comerciantes artesanos que fueron representados en su momento por algunas compañeras como Paula Porfirio Florentino, Gloria López, Sandra Domínguez, Adela Pedro, María Elena Esquivel, Santiago Julián, con el propósito de que llegáramos a acuerdos a través del diálogo para beneficiar a cada una de las partes involucradas. Las cabras al altar, como tú sabes, ya mucha molestia por parte de habitantes, por parte de locatarios establecidos, empresarios, hoteleros, por esa situación, restauranteros, por esa situación de la ocupación del andador 5 de mayo. Lo que se hizo fue empezar a generar un trabajo en donde el municipio de Querétaro, de la mano con ellos, pudiéramos diseñar diferentes espacios de oportunidad, diferentes alternativas con el objetivo de que ellos puedan mostrar este trabajo, estas artesanías que forman parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, un esquema rotativo donde exactamente estos 166 compañeros van a poder estar trabajando, caminando en el centro histórico, en diferentes partes, pero no podrán establecerse de manera definitiva en ningún lugar. Es un esquema de trabajo que había funcionado y que lo retomamos. También van a tener áreas de descanso donde ellos van a poder, si necesitan ir al baño, si necesitan consumir algún alimento, lo podrán hacer con toda tranquilidad, sin que ningún inspector ni ninguna autoridad los moleste. Por otro lado, un circuito de ferias artesanales, actividades también en las plazas públicas, que estaremos ya programando una programación que haremos de aquí a diciembre, Aurelio, para que ellos tengan diferentes opciones. Esa es una opción, otra opción son las ferias, muestras gastronómicas, en fin, todo lo que podamos abonar para que ellos tengan alternativas para que puedan desarrollar su actividad con tranquilidad, con seguridad y con apego a la normatividad y a los reglamentos municipales. Ahora, secretario, la plaza pública, pues es pública, la plaza pública es de todos. Yo entiendo que hay grupos que merecen, además, nuestro más absoluto respeto, que son grupos, muchos de ellos que son de origen indígena, que vienen del municipio de Amialco de Bonfil. Incluso entiendo, secretario, que hay también personas de origen indígena que vienen hasta de otros estados de la República y que se habían instalado casi de manera definitiva en el Centro Histórico de Querétaro, Tonatiuh. Sí, tenemos expresiones también de compañeros indígenas que vienen de Oaxaca, de Guerrero, Tlaxcala. Por supuesto, el entender la plaza pública como un espacio común, donde pertenece a todos los queretanos, ¿no? Además, recordar que es un patrimonio histórico, un patrimonio cultural, nuestras plazas públicas en cuanto a su historia y que debemos también considerar que estos espacios, precisamente como corresponden a todos, no es posible que un grupo en específico se establezca. Si bien podemos regular las actividades comerciales como lo estamos haciendo. Y en este aspecto vamos a trabajar con ellos. Estas mesas se van a extender. Yo lo que he comentado es que es un proyecto de mediano y de largo plazo con los compañeros artesanos, en donde tiene que entrarle la autoridad municipal en sus diferentes áreas, como es desarrollo social y humano, como es el área de cultura, la Secretaría de Turismo, servicios públicos y obviamente la contraparte con gobierno del Estado, porque ellos necesitan otras cuestiones, no solo el espacio físico para poder vender sus productos. Tú sabes que son grupos vulnerables que requieren una atención integral también en sus comunidades. Yo estaré platicando con autoridades del municipio de Amialco, de Tolimán, de Cadereyta, para ver qué es lo que está sucediendo con ellos en sus lugares de origen y que juntos podamos hacer este esfuerzo. Yo tengo un compromiso, además, como funcionario público, un compromiso personal de atenderlos, de apoyarlos. Ellos tienen mi teléfono, Aurelio, ellos me pueden hablar en cualquier momento. Si hay alguna situación que ustedes consideren que sale de lo normal o que están violentando sus derechos, háblenme con toda puntualidad. Lo pueden hacer y me dará mucho gusto por los atender. Ahora, entiendo yo, hay una normatividad y que a eso quería llegar justamente con la primera pregunta que ya planteábamos, mi querido Tonatiuh. Hay una normatividad que tenemos que asumir y que tenemos que acatar absolutamente todos en un esquema de orden, de respeto y de diálogo. Pero digo y lo digo con todo respeto, Tonatiuh. Bueno, yo soy de origen indígena y bueno, voy a vender ahí zapatos o voy a vender ropa o voy a vender bolsas y como soy de origen indígena me puedo poner en ese lugar o aunque no fuera de origen indígena, no se pueden ocupar esos espacios públicos que son de todos los queretanos. Y te pregunto, las mesas de diálogo continúan, están abiertas, se tiene también esa retroalimentación que es importante para poder escuchar y atender también las exigencias de estos señores de origen indígena, por lo menos asentados aquí en Queretano, mi querido Tonatiuh. El diálogo va a ser con los artesanos. ¿Qué estamos haciendo con ellos, Aurelio? Lo más importante, le estamos dando certidumbre. El que cuente con una acreditación que está en el marco de la normatividad, de los reglamentos, de la ley, le da certidumbre a ellos. Es algo muy importante que quiero destacar, porque de esa manera ellos, sin intermediarios, el beneficio va directo para cada uno de ellos. Se les explicó también con mucha puntualidad precisamente que los ordenamientos, los reglamentos municipales, la normatividad es de observancia general. Ellos, los locatarios establecidos, los empresarios, los restauranteros, los hoteleros, los colonos, todos tenemos que entender qué debemos de vivir. Como que se cortó la llamada, ¿no? A ver si la podemos recuperar. Estamos platicando con el secretario de gobierno, Tonatiuh Cervantes Curiel. Obviamente es un tema de ordenamiento, de normatividad. Yo lo pensaba, ¿no? Lo que estaba escuchando ahorita el secretario. Bueno, yo quiero vender llantas en el centro histórico de Queretano. Me llevo cuatro llantas, ahí las pongo, me asiento y me pongo a vender. Debería vender las que traigo acá, ¿verdad? De este lado, mi querido Pirro, pero venderlas y eso no se vale, tampoco no se puede hacer. Hay una normatividad a la que estamos obligados todos, decía el secretario, es de observancia general. O sea, es para todos, no es con destinatario, no es específicamente para todos aquellos que sean de origen. No, no, todos los ciudadanos tenemos que acatar estas mismas disposiciones. Bien decía el secretario, son de observancia general y la idea es contribuir justamente a este esquema de ordenamiento en Querétaro, en el municipio de Querétaro, particularmente en esta problemática de manera directa con los artesanos, artesanos que merecen nuestro más absoluto respeto, pero hacerlo de manera permanente, de manera abierta y que sirva para construir esta nueva relación con los artesanos aquí en la capital querétana. Se cortó la llamada, mi querido secretario, pero decíamos, esta normatividad que es general para todos. Sí, la normatividad, los reglamentos, las leyes, pues lo que procuran es que vivamos en armonía, Aurelio. Sí. Entonces, no puede verse más hacia un lado o favorecer a otro grupo. Entonces, en la medida que, como yo platicaba con ellos, que ellos también hagan ese esfuerzo de ordenarse, de que tengamos también es un problema tener a tantos, pues yo les decía, bueno, en un esquema muy básico de comercialización, pues si tú tienes 100 personas vendiendo lo mismo en el mismo lugar, pues evidentemente hay una falla ahí en el mercadeo y no van a vender. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo cuántos podrán estar en las plazas, cuántos podrán caminar, qué días, de tal forma que haya un equilibrio y que ellos realmente se puedan ver beneficiados. Quiero platicarte muy breve. Sí, por favor. Yo creo que la sociedad queretana se ha volcado también a apoyarlos y eso es muy importante. O sea, los empresarios, los restauranteros, los hoteleros, las cámaras empresariales han dicho, bueno, nosotros, la Universidad Autónoma de Querétaro, que próximamente estaré platicando con ellos, porque acuérdate que estos fenómenos sociales hay que estudiarlos. Sí. Y dimensionarlos exactamente cuáles serían los alcances. Pero yo creo que nosotros queremos trabajar más allá de otorgar únicamente un espacio comercial. Yo creo que podemos generar, esto abre la posibilidad de que sociedad, gobierno, instituciones educativas, podamos revisar el fenómeno de nuestras comunidades indígenas y ver cómo podemos ayudar a desarrollarlas. Por supuesto, como tú bien lo mencionas, con un profundo respeto a nuestros orígenes, a nuestras tradiciones. Pero, por supuesto, evidentemente, ellos, como en alguna ocasión me platicaron, en sus comunidades tienen ciertos usos y costumbres que la ley les otorga también, ¿no? Claro. Pero cuando... Otra vez se cortó, no sé qué pasa ahí con el teléfono. Ya sabe que cada vez estamos mejor y que, bueno, pues de los usos y costumbres que se respetan, decía el secretario Donatío Cervantes Curiel. A ver si terminamos ya nada más para concluir esta conversación, pues que se tendrá que atender. Les debo referir que se han ya considerado dentro de la perspectiva del municipio de Querétaro, pues el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la legalidad. Pero también es importante señalar que una vez que llevan ya varios, varios meses y además en diferentes mesas de trabajo, diálogo, semanas generaron un acuerdo importante. Que, por cierto, firmaron los representantes también de los comerciantes también de origen indígena. Pues definitivamente, una vez que han firmado ya estos acuerdos, se puedan cumplir al pie de la letra. Se hagan además para también favorecer el bienestar, el orden en la sociedad queretana. Y también, de algún modo, en este mismo derecho que también le corresponde, pues a atender las demandas y necesidades de los grupos vulnerables, en este caso de origen indígena. Mi querido secretario, y que bueno, pues estableciendo estos mecanismos de diálogo permanente, Tonatiuh. Sí. Eso es lo que vamos a estar trabajando con ellos de manera permanente. Yo les estaría informando, Aurelio, si me permites, cuáles son los avances, cuáles son los logros de manera periódica. Todos vamos a estar observando. Lo que no se vale es salirnos del acuerdo. Yo lo que les dije, una vez que firmamos, nosotros como autoridad estamos obligados a cumplir. Porque evidentemente seremos observados desde las áreas de contraloría de que se cumpla. Y que por ustedes también no se vale firmar y decir que ya no quiero jugar. No. Tenemos que entrarle todos, comprometernos y estar evaluando. Como te lo comento nuevamente, va a ser el trato personalizado, sin intermediarios, para que ellos puedan expresar sus necesidades y nosotros poderlas atender en el espacio de gobierno que corresponda, tanto en el ámbito municipal o en el ámbito estatal. Finalmente, ya nada más como conclusión, no se permitirá ningún otro tipo de situaciones, independientemente de los intereses políticos o electorales que también pudieran tener algunos. Sobre todo, y lo digo yo, mi querido Tonatiuh, líderes que fueron incluso detenidos esta misma semana, ya fueron liberados el día de ayer, pero que han señalado a través de diferentes medios de comunicación que se trató de un acto incluso de prepotencia y por encima de lo que establece la misma normatividad. ¿Qué contestas, mi querido Tonatiuh Cervantes? Ahí están las instancias, si alguien siente que fueron vulnerados sus derechos, hay instancias en el caso del municipio de la Contraloría, asuntos internos en el caso de seguridad pública, en el caso del ámbito estatal, tienen también sus propios mecanismos, está Derechos Humanos, donde ellos decidan que si fueron vulnerados sus derechos. Lo que sí quiero comentarte es que vamos a actuar con firmeza, determinación. La sociedad queretana exige orden, exige que tengamos determinación en la aplicación de la ley, es lo que nos han expresado la mayor parte de los involucrados y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias, mi querido secretario, te mando un abrazo y atentos a lo que se requiera también para aclarar y sobre todo ofrecer este espacio de comunicación de una y de otra forma para conocer realmente dónde están las cosas que son importantes para los queretanos. Gracias, Tonatiuh, te mando saludos. Un abrazo, doctor, tu auditorio, nuevamente, muchas gracias. Igualmente, es el secretario de Gobierno, Tonatiuh Cervantes Curiel, obviamente sobre este tema que es importante y que ojalá se resuelva, como él bien decía, la aplicación de la ley, de la norma, de los reglamentos, que será de manera firme, de manera puntual, para que podamos ordenar que este, además, una exigencia también de los vecinos habitantes también de Querétaro, no solamente del centro histórico, no, pues íbamos al centro y no se podía caminar o no se podía andar el patrimonio de la humanidad, decía también el secretario, y bueno, también necesitamos que haya respeto a estas formas y tradiciones, usos y costumbres, pero siempre con orden y respeto a la normatividad. A las 8 con 48 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura, siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones.